Has asesinado a un enemigo Has asesinado a un enemigo Asesinato doble Has asesinado a un enemigo Has asesinado a un enemigo Tracha de asesinatos Mega asesinato Imperable Imparable Finalizado Has asesinado a un enemigo Ataquen Tracha de asesinatos Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Y así es,identified Un aliado ha sido asesinado Has asesinado a un enemigo Has sido asesinado Agra de asesinados Pero el rabo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Has asesinado a un enemigo Asesinado doble Mi ulti no está lista Battlestar insta-down Tu equipo destruyó una torre Un aliado ha asesinado a la tortuga Ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Nuestra torre ha sido destruida Nuestra torre ha sido destruida Un enemigo Racha enemiga Un enemigo ha sido destruida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mi ulti no está lista! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Trancha de asesinatos! ¡Mega asesinatos! ¡Tu peleado ha sido asesinado! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Tu peleado ha sido asesinatos! ¡Tu peleado ha sido asesinatos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Imparable! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! Mi ulti no está lista. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Finalizados! ¡Finalizado! ¡Retirada! ¡Suscríbete! ¡Finalizado! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Mi ulti no está lista! ¡Mi ulti no está lista! ¡Mega asesinado! ¡Racha de asesinatos! ¡Mi ulti no está lista! ¡Naktaquen la luz! ¡Ottaquen la luz! ¡Naktaquen la luz! ¡Suscríbete! 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 ¡Un aliado ha asesinado a Lord! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Limpien las líneas! ¡Suscríbete! 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 Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado.